El cometido más ambicioso de la ciencia es describir el mundo que nos rodea y traducirlo a un lenguaje cotidiano. Nosotros conocemos que el átomo es la parte más pequeña de la materia. Tal motivo nos hace difícil poder pesar un solo átomo. Esto conllevó a diversos estudios y se llegó a un fundamento, un concepto importante que es la constante de Avogadro. Que es un número que se repite para una determinada cantidad de una masa de un elemento. La balanza es lo que nos permite hacer el cálculo de la cantidad de sustancia que fue inventada entonces por los griegos. Entonces, ¿qué sucede? La ciencia química, el corazón de la ciencia química, vendría siendo la síntesis de las moléculas, la fabricación de moléculas. Por lo tanto, un proceso moderno necesita planificación. Un proceso moderno necesita ser de manera ordenada para obtener los resultados adecuados. A partir del número Avogadro y el mol de esos dos conceptos, entonces la química se ha vuelto una ciencia exacta y cuantitativa. Y es muy importante porque nos permite hacer las relaciones estequiométricas correspondientes para saber la cantidad entre reactivos y productos que se me están generando. El recuento histórico es muy importante ya que a partir de los años 1700, cuando se empezó a estudiar la presión ejercida por el movimiento de las moléculas, a partir de ahí la conservación de la masa, la idea de las proporciones definidas, etc. Fue que entonces se empezó indirectamente a introducir el concepto de mol, el número Avogadro. Bien, Gailu Zapp habló acerca de la ley de la combinación de los volúmenes. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es importante esa ley? Porque esa ley fue la que inspiró al grandioso y científico Amadeo Avogadro. Amadeo Avogadro había comentado de que eso que se creía que eran formados los gases de esas partículas realmente eran moléculas. Entonces, se empezó a comentar y él habló con contundencia de que para un mismo volumen en igualdad de condiciones de presión y temperatura tenemos una misma cantidad de partículas conocidas como moléculas. Sin embargo, Amadeo Avogadro no conocía esa cantidad. Esa cantidad por primera vez fue calculada por el señor Joseph Lushmid, que fue el primero que tuvo el acercamiento a un número bastante, para ese tiempo, aceptado. Sin embargo, fue el señor Jean Perrin que calculó con esa actitud entonces el valor del número Avogadro. El concepto de mol, la palabra mol fue introducida entonces por el señor Wilhelm Oswald, que fue el primero que empezó a utilizar la palabra de mol. Bien, en otro video, para no hacer este video largo, haremos un experimento para comprobar entonces cómo fue que se descubrió y cuál es la relación entonces que existe entre el mol. Porque realmente el mol fue inventado, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en el próximo video. Cómo nosotros entonces decimos que el mol fue inventado. El número Avogadro no fue inventado, sino que fue descubierto ya que fue una constante. Entonces en otro video veremos cómo este número se relaciona con los gases, las disoluciones, cantidad de sustancia, masa, etc. Entonces si quieres saber cómo fue descubierto este número que es interesante y hay muchas curiosidades sobre él, suscríbete a mi canal que vamos en el próximo video a hablar acerca del número Avogadro en cuanto al recuento histórico y la relación que existe en toda su gama de las equivalencias en la química. Así que suscríbete a mi canal para más información de química.